Chrysler 300 para el Salón de Detroit Uno de los principales problemas de Chrysler a nivel mundial siempre fue la calidad de los interiores, así como el gusto en el diseño de los autos, siempre enfocados al mercado estadounidense. Poco a poco la marca mejoró el apartado mecánico como el caso de Dodge Journey, que han sido de los mejores productos actuales de la marca. Ahora con la aparición del Chrysler 300 bajo la tutela de Fiat, la marca busca empezar un nuevo año con sus coches, tener un antes y un después. El 300 es un sedán de gran tamaño, 4.9 metros, el cual si bien mantiene las formas angulosas, ahora cuenta con un estilo más definido y señorial. El frente es atractivo, combinando la gran parrilla neutral de Chrysler con el diseño europeo, como lo son los faros con luces LED diurnas. La parte baja de la fascia muestra luces para niebla. En general, abandona las estridencias de diseño de antaño para dar paso a un diseño limpio. Tecánicamente contará al momento de su lanzamiento con dos motores, un V6 de 292 caballos y el V8 HEMI 5.7 de 360 caballos de fuerza. Ambos asociados a cajas automáticas de 5 marchas. Pero para las versiones futuras, montará la caja de 8 velocidades.